Plaza de Maipú, 11.30 de la mañana, la segunda comuna más poblada del país, entró este lunes nuevamente en cuarentena y así lucían sus calles céntricas. ¿Más o menos gente que la semana pasada? No, menos gente. Camino milipillo de la mañana no podía salir porque venía el trago impresionante, había más vehículos que cuando no era en cuarentena. La semana pasada sabía la misma gente. Yo creo que anda menos gente que un día normal. Distintas percepciones. Apoyémonos en la tecnología para zanjar las dudas. Según cifras de la plataforma CitySense, si comparamos la mañana de este lunes con la de la semana pasada, la movilidad en Maipú se redujo en un 14%. La primera cuarentena total de la región metropolitana, la disminución de la movilidad fue en torno a un 49, 50%. La segunda cuarentena total fue el orden del 25, 24%. Por lo tanto, cuando hablamos de 14%, son reducciones bastante menores de lo que veníamos viendo. El número de pacientes activos es uno de los factores que considera la autoridad para resolver los cambios de fase en el plan Paso a Paso. Esta es la cronología de Maipú. Entró a cuarentena el 25 de marzo con 977 casos. Pasó a transición el 17 de mayo con 1.070 contagiados. Y este lunes pasó nuevamente a confinamiento con 1.657 casos activos. Es que Maipú siempre ha sido muy porfiado. Nosotros respetamos muy poco. Yo también me incluyo en no respetar. Pantalla dividida a la izquierda el miércoles pasado, su derecha este mediodía. Postales en principio bien disímiles para el tradicional Paseo Humada, corazón de Santiago Centro, que esta mañana comenzó una nueva cuarentena. ¿Ves más gente o menos gente que en un día normal acá en el Paseo Humada? Yo creo que menos gente. Estuvo listo como todos los días. Menos gente, sí. Un poquito menos gente de todas maneras. Vea, un poquito menos. Percepción mayoritaria que se ve apoyada en este caso por la gran cantidad de locales comerciales cerrados en el Paseo Humada. Pero vamos a los números. Si comparamos la mañana de este lunes con la del lunes de la semana pasada, la movilidad en la comuna de Santiago Centro se redujo en solo un 10%. De las últimas 5 o 6 semanas veníamos en un aumento consistente en el aumento de la movilidad en Santiago. Y efectivamente con la aparición del Pase, esa velocidad de aumento de la movilidad se incrementó. Esta es la cronología de Santiago Centro. Entró a fase 1 el 20 de marzo con 761 casos activos. Avanzó a fase 2 el 13 de mayo con 822. Y retrocedió a cuarentena este lunes con 1.454. Datos y cifras de dos de las tres comunas con mayor número de casos activos del país que comenzaron confinamientos de la mano del reciente pase de movilidad.